¡Arriba mucho gusto! ¡Sí! ¡Sí, señor! Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir Si la vida te fue ingrata, algo más lindo ha de venir Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz En tus próximos amores no te olvides de elegir Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal ¡Santo, no, no, no! ¡Ok! ¡Oh, oh, ah! ¡Eso! Por si no te viste cuenta, hoy te quiero confesar Que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar Por fin me miras tan raro, si esto es algo normal Poder cumplir con las cosas que te tuve que explicar Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar Quien te canta una canción Quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Quien te canta una canción Quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar Quien te canta una canción Quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Quien te canta una canción Quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso ¿Quién le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal?